No te está engañando Ya vine mi alma y estoy aquí Venía conmigo, te lo doy así Hasta donde ingrata me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer Hoy me regreso por ella Me atraicionaba el destillero Me traicionaba el destillero Me traicionaba el alma y estoy aquí Los colgos de sus caminos Ya vine mi alma y estoy aquí Venía a cumplirme lo que ofrecí Pero a donde ingrata me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer